La respuesta es que España es odiada por su romanidad o si lo quieren desde el punto de vista espiritual por su catolicidad o si quieren responder a la pregunta que ha hecho España para que la odien tantos es que España es el país que durante más tiempo y con más eficacia ha defendido los derechos humanos ha sido la tierra que mejor ha asimilado los principios del imperio romano el derecho romano, en general la justicia social que todas las personas tienen un derecho que se ha de respetar desde el punto de vista espiritual esta romanidad se asocia con la catolicidad es decir, también con la iglesia romana que da la casualidad que tiene su sede en la misma ciudad que era la capital del imperio romano la iglesia católica también como difusora de esos derechos de la persona universales esto de la romanidad, esto de la catolicidad, distingue a España de otros países porque no es un país que se ha expansionado como tal, que se ha defendido a sí mismo sino que es un país que ha defendido ideas que le venían de fuera es decir, el imperio romano no es el imperio español la catolicidad, la iglesia católica no es la iglesia española en todos los países, los habitantes de ese país consideran que el mejor país del mundo es el suyo o la mejor nación del mundo es la suya esto que es algo natural, porque es el apego a la propia sociedad sin embargo es falso, no puede ser que todas las sociedades sean al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista las mejores, solo uno puede ser el campeón del mundo si España hubiera sido simplemente la primera entre un grupo de competidores, la más fuerte eso no tendría ningún mérito, porque todos pelean por ser la más fuerte habría sido simplemente España el imperio de turno en una época pero no es así, porque España no se defendía a sí misma es más, España se perjudicaba a sí misma en muchos casos, como veremos no se defendía a sí misma, ni defendía siquiera una idea surgida en su propio territorio de hecho, los primeros que se han opuesto a reconocer un derecho común, universal como es el derecho romano, fueron los españoles se resistieron a ser unificados por Roma y conocemos ejemplos de poblaciones que prefirieron la aniquilación total Sagunto, Numancia que resistieron las últimas guerras del imperio romano de pacificación, las de los asturcántabros pues sabemos que los españoles se cuentan entre los pueblos más adiscos del mundo y también se resistieron a su propia romanización por lo tanto, España ha sido el primer enemigo de la romanidad el imperio romano, como sabemos, cayó hacia el año 409 entra en España los suegros vandalos y alanos y después entran los visigodos que vienen a defender vienen encargados por Roma para defender la romanidad por lo tanto, los visigodos son herederos del imperio romano se presentan como continuadores de la romanidad en la época visigótica, además, florece España como el país que más aporta a la doctrina católica los concilios de Toledo sabemos que los visigodos no eran católicos pero al final sí asumieron esa romanidad también, esa catolicidad después viene la invasión árabe es decir, hemos dicho los primeros enemigos de España, los españoles segundo gran enemigo de la romanidad de España los árabes musulmanes que invadieron y destruyeron el reino visigótico el islam es el primer comunismo, podríamos decir en el cual no se reconocen derechos individuales ni siquiera se reconoce el derecho a la libertad religiosa España, como sabemos, también es el único país que reconstruye ese imperio visigótico, esa legalidad de hecho invocando además los supuestos antepasados visigóticos de los nobles pues la nobleza española se finge ser de origen visigótico los reinos cristianos efectivamente se van constituyendo y van reconstituyendo esa unidad hispánica sabemos que hay un reino que es Portugal que se separa de Galicia y de León y constituye un reino aparte pero sigue siendo un reino hispánico incluso en su época de máximo esplendor Luis de Camón Os Lusiadas, 1572 habla de España como la cabeza de Europa y Portugal dentro de España como la cumbre o la cima de España sería Portugal damos el siguiente ansalto después de haber terminado la reconquista ocho siglos de lucha contra el islam que lógicamente provoca un gran odio a España por parte de países islámicos en los cuales es visto como enemigo España se convierte en la descubridora y conquistadora de América ahí tendremos una vivencia ampliada de la romanidad en los ciudadanos de los territorios descubiertos son ciudadanos de pleno derecho al menos en teoría, claro, siempre hay abusos sigue habiendo resistencia dentro de España nos seguimos resistiendo a esa unidad a esa vigencia del derecho pero en América había un derecho único, vigente el mismo derecho que estaba vigente en España estaba vigente en América eran los mismos ciudadanos lo primero que se hace en América es abrir universidades abrir diócesis, obispaos es todo lo contrario de la colonización inglesa que no reconoce ningún derecho a los apenas reconoce derechos a los colonos y no digamos ya a los habitantes indígenas de América no reconoce absolutamente ningún derecho no son miembros de su propia comunidad volvamos a Europa y nos encontramos con el siguiente gran enemigo de España los protestantes ¿por qué son enemigos los protestantes de España? lógicamente en la medida en que España permanece fiel a esa idea unificada de Europa y a esa idea del derecho unificado y a la unidad religiosa España se mete en esa pelea con los protestantes porque su rey es rey de Alemania es decir, porque Carlos V es rey del imperio romano del sacro imperio romano y él ejerce sus derechos pretende ejercer sus derechos contra esos rebeldes que se le rebelan y España se tiene que meter por lo tanto España no está defendiéndose a sí misma volvemos a ver al principio la diferencia es que España no es un imperio que agranda su propia nación no, es un imperio que defiende ideas de otros y entonces en este caso tiene España que defender el imperio romano lo mismo pasa luego en los Países Bajos España se tiene que meter en guerra con los Países Bajos porque se sublevan frente a su rey pero no eran parte de España eran parte de la herencia de Carlos V entonces el rey de España se siente obligado a ejercer sus derechos a defender sus derechos y involucra a España en esa guerra lo mismo con Inglaterra Felipe II se casa con la reina de Inglaterra con María Tudor y se convierte en rey consorte de Inglaterra y por tanto se inmiscuye en las cuestiones inglesas por tanto España no es un país imperialista que va inmiscuyéndose en asuntos de otros sino que defiende un derecho que no es el suyo es el derecho general esto sucede incluso en América cuando sabemos que Carlos V en un momento determinado manda parar la conquista de América porque hay gente que duda de que eso sea legítimo y los juristas de Salamanca están estudiando que si el rey de España tiene derecho a imponerse a otros reyes es decir, se reconoce que los pueblos indígenas tienen unos derechos preexistentes a la presencia española antes de la presencia española entonces se discute es decir, España también es el origen del derecho internacional otro gran grupo de opositores a España surge con lo que llamamos la emancipación de los países americanos que habían sido parte de España las mismas personas que se sublevaban en 1808 para defender los derechos del rey de España dos años después viendo que España ha fracasado y ha sido conquistada por Napoleón deciden separarse de España ahí tenemos una situación que parece claramente de oportunismo es decir, lo que está en juego no es tanto la negación del derecho o de la religión porque no niegan en ningún caso ni el derecho ni la religión sino un aprovecharse de unas circunstancias y digamos, me llevo a ver quién se lleva más del pastel parece que España va a fracasar y deciden llevarse ellos el pastel en este caso no es tanto odio a España como envidia y deseo de llevarse la tajada desde luego no para vivir mejor aquellos derechos que España proclamaba porque los indígenas no fueron nunca en ningún caso respetados mejor en aquellos países de lo que lo habían sido en España de hecho comunidades indígenas sobre todo en el cono sur fueron exterminadas por los nuevos países y no se reconocieron los derechos que España había reconocido o que las Cortes de Cádiz también habían reconocido en fin, por no decir que les fue muy mal en cuanto a la propia integridad territorial veamos como México perdió frente a Estados Unidos pues la mitad de su territorio llegamos al siglo XX en el cual podríamos decir que los países comunistas tuvieron a España por enemigo en la media en que no había logrado el comunismo implantarse en España y que había habido una guerra en la cual el comunismo había sido derrotado podríamos decir pero más que crear enemigos a España la guerra civil lo que ha creado es divisiones entre los españoles de manera que una gran parte de los españoles no se ve ya reflejado en esa historia esa trayectoria histórica española de defensa de los derechos universales y en este caso de vivencia religiosa efectivamente la España de hoy no tiene nada que ver pero sí que vemos ese rastro que ha dejado la historia España no ha sido un país que se ha construido mirándose el ombligo y con un concepto nacionalista sino siempre al servicio de un ideal universal eso es lo que distingue a España